En League of Legends hay una colección de tantos campeones con una enorme variedad de habilidades y de historias que los hacen únicos y muy queridos por la comunidad, pero así como hay bastantes campeones en LoL que los queremos con todo el corazón, hay campeones que los tenemos muy olvidados. Y de todos esos campeones olvidados, hay uno solo que toma el asiento de la ignoración. Nadie lo quiere en estos momentos, nadie lo quiere para sus rankings, nadie lo quiere para subirlo a Maestría 7, nadie lo quiere para divertirse con sus amigos, nadie. Así es, estamos hablando de Fiddlesticks. Riot no es tonto, Riot se ha dado cuenta de esto, es por ello que están haciendo lo mejor posible para que en su rework el campeón sea más divertido de jugar y que toque el corazón de muchos de nosotros. Pero mientras sucede esto, el pobre Fiddlesticks de ahora se derrite en el olvido, es por ello que Fallen y yo lo usaremos por una última vez, que el campeón sea recordado de manera legendaria, como realmente se lo merece, trolleando en el lugar en el que pertenece, en hierro. Ya llegué, güey. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, ya estoy entrando. ¡Qué buena! ¡Tómala! Ush, par, si está, güey. ¡Ush, doble farmeo y todo, par, si está, ¿cómo, güey? Eso, eso, meta, se meta, se quedó bugeado y todo. ¡Jajajaja! Quedó bugeado y todo, ese man. ¡Dele, dele! ¡Fallen! ¡Fallen! Ni siquiera tiene el curar, güey. ¡Qué perro! ¡Venga, güey, vamos a pelear, vamos a... ¡Al Nautilus, al Nautilus! ¿Ahí está? Es un troll, güey. No metes nada, bro, güey. ¡Obvio no meto un reverendo a Anastasio! ¡Pase! No me hable, estoy enojado. Le dijiste... Es patapájaros, que espera. No me hable, le dijiste guapo a Mech. Estoy recansado, güey. ¿Qué le pusiste guapo en el stream a Mech? Eh, no fui yo, parce. Me hackearon. Ah, pero si yo te digo guapo a ti. Ay, parce, qué mal viaje. ¿De qué está hablando? Ah, se no se ha... No, porque está diciendo que no me diga guapo. No entras bien. Ah, pero ahí viene y él le dice guapo a Mech. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tacé, güey! Nah, usted es un troll, güey. Pinches, Faro, ¿te estás armando a D, guapé? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Es fiel el six tank y voy a grabar. No te voy a hacer mal eso, ¿no? Por favor. Muy mala idea, bro. ¿Va a hacer una cota? ¡No! ¡No, Faden, no! ¡Dene, dene, dene! ¡Dene! ¡No, Faden! ¡Dene, dene, dene! ¡Paden! ¡Paden! ¡No, Faden, no! Voy a hacer la Toretto. ¿Estás listo? A ver, a ver, a ver. Sí, estoy listo. ¿Qué hizo? Me salió mal, me salió mal. Espérame siete segundos, espérame siete segundos. ¡Ya deja de pushar! ¿Cómo es posible? ¿Qué pushé? Bueno. ¿Qué es el six tank de a miedo? ¿Qué es el six tank de a miedo? ¡Pah, chiquita! No te la esperaba, la Toretto. Espérame otros seis segundos. ¿Por qué no te atacan? No sé, güey. Yo estoy re frío acá. Así con baile incluido y todo. Si no te la esperaba. ¡Ay! ¡Parse la falla otra vez! ¡Parse! Es que no tienes pinches daño, Fallen. Todo bien, todo bien, todo bien. ¡Parse! ¡Parse! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Faño todo lo pilló! ¿Qué está haciendo? No van a matar. No tengo el poder por tu culpa, desgraciado. Me hace falta poder. Capemos, 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 capemos. Cuando venga a quitarle el guard. Va, va, va. Va, va, va. Pero no tengo ulti. Si tuviera ulti, agarraría esa parte, fíjate. Déjame. Me falta muy poquito para mi ulti. Me falta muy poquito. Háganle, háganle. Farme, farme. ¡Alvarus! ¡Alvarus, todo! ¡Parse, buenísimo! ¿A dónde fue? El combo no iba a funcionar, parce. Luego decían, no, esos males están troleando. ¡Parse! ¡Parse! ¡Parse, lo maté! ¡Parse, soy muy bueno! ¡Ah! ¡Rata, él hace rata! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! Todo bien. Esa es la peor parte de que hemos jugado en la bolsa. ¡Apúrate, Falen, apúrate! Ya estoy yendo. ¡Más rápido! Ya tiró el depredador. ¡Apúrate! ¡Ya voy, ya voy, parce! A ver. ¡Pinches, te tardas, wey! ¡Parse! ¡Uy, papito! ¡Parse, no! ¡No, por qué me dejaste ir! ¡Parse, no tengo daño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé que no tienes daño! ¡Alguien viene! ¡Ay! ¡Nadie, no corra! ¡Lo va a voltear, wey! ¡Lo va a voltear! ¡No pasa, no pasa nada! ¡Tengo un cronómetro! ¡Ahí fue, ahí fue! ¡Baitela, baitela! ¡W! ¿Quién es la W? ¡Q cronómetro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tienes su ulti! ¡En 10, en 10, en 10, en 10! ¡Ah, yo en 10 también! ¡Estamos sincronizados! ¡Y tú vas y dices guapua! ¡Listo, wey! ¡Ya estoy full vida! ¡Voy para allá! ¡Hágale! ¡Hágale, hágale! ¡Pare! 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 ¡Dele, dele! ¡Buenísima! ¡Qué buen combo, bro! ¡Y si no es que no iba a funcionar! ¡Y si no es! ¡Ah! ¡Me p***! ¡Siempre llega esa vieja, ye! ¡Siempre llega esa vieja, bro! ¡Siempre llega esa vieja, bro! ¡Ay, no mames, bro! ¡Iba aún con el cronómetro! ¡Ya tienes tu cuarto, E.B. ¡Nos tienen guardiado todo, parce! ¡Es que como mi soporte no guardé a una cola! ¡Por eso es que nos gankean! ¡Es que sí no he guardiado nada, bro! ¡Vamos! ¡Buenísima, buenísima! ¡Buenísima, perros! ¡Buena, buena! ¡Ay, el Nautilus aguanta mucho! ¡Pare! ¡Bien, el hijo de... ¡Pare! ¡No mames! ¡No, eso es trapa! ¡Jua! ¡Uh! ¿Qué pasó, perritos? ¿Qué pasó? ¡Me curo, me curo a toda velocidad! ¿Qué pasó? ¡Ya me escapé yo a huevo, wey! ¡No, no, yo no puedo! ¡Hijo la Evelyn, wey! ¡No me lo puedo creer, parce! ¡No se están cambiando rejado! ¡He llegado todo mundo! ¡Y apenas se la va a poder tirar la torre, creo! ¡Parece, qué cáncer, wey! ¡Parece, me va a meter con el depredado! ¡Voy para allá, voy para allá, voy para allá! ¡Parece! ¡Ay, de verdad! ¡Ele, Karim, ¿por qué no se mete? ¡Métase! ¡Métase! ¡Madre vida! Eres malísimo con el Fiddlesticks, ¿eh, brother? ¿Qué es? ¿Es que yo soy re bueno con Fiddlesticks? Yo fui mainfield desde la Season 4 ¿Cuál por mi culpa? Si es que este es el que está troleando ¡Tú, que no tienes daño! ¿Qué? ¿Cómo que no tengo daño? ¿Qué es el cómo le te va? ¡Muy, hemos peleado un chingo, eh! Llevas ocho muertes, yo siete Esa partida sí la troleamos de duro, wey Las otras, las otras al menos jugamos bien Esta sí baila, wey Esta sí baila Esta sí report, wey A lo bien que sí, wey Déjalo, déjalo ahí ¡No más! ¡Ay, Marcelo! ¡No lo has sentido, culo! ¡Ay, no lo has sentido! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡No me importa, no me importa! Voy por el dragón ¡Yo también, yo también! ¡No me lo robé! ¡Yo me lo robé! ¡Buenísima, buenísima! ¡Corre! ¡Ya, mira! ¡Quién quiere entrar, quiere entrar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pum! ¡Tire el poder, weyón! ¡Pah! ¡One shoteado! ¡Vete, vete! ¡Al set, al set! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Me va a curar con el... con el... ¡Lauti! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me va a tirar el susto al set! ¡Ay, tírela! ¡Marce, todo bien! ¡Yo te bajo acá a mi leguevón! ¡Pah! ¡A huevo! ¡El daño, el daño! ¡El daño! ¡Ay, me van a adiviar! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Ay, no, no me mates! ¡Cuidado! ¡La venís! ¡La venís! ¡No, mamá! ¡No hagas eso! ¡Ay, no, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Wa! ¡No, no, no! ¡Pay, la venís! ¡Ay, no podemos perder esto, bro! ¡Esto es hierro! ¡No, no me abraces, no! ¡No te quiero en la piel! ¡Estuvo bien tu locura y tu cuerpo! ¡Pero no, no me abraces, no! ¡Mi vida sí está bien!